¡Suscríbete al canal! Visitando a New York Red Bulls por el juego final en la conferencia este. Atlanta llega con esa ventaja obtenida el pasado domingo de haberles ganado por 3 a 0. Sin embargo, para el estratega saliente del equipo, este no es un factor para sentirse confiados. Además de que cualquier cosa puede pasar en el Red Bull Arena. A veces el 3 a 0 puede ser una trampa. Entonces, lo fundamental es no relajarse y jugar un partido que va a ser tan difícil como el primero. Y enfrentamos al mejor equipo de la temporada regular, así que no hay nada para relajarse. En dos temporadas con el United, el más reciente triunfo sobre los neoyorquinos fue la primera victoria del Atlanta United sobre Red Bulls. Por eso, hay que tomar con toda calma, ya que enfrente para este partido de vuelta, hay un equipo que ya hizo ver muy mal a la escuadra comandada en el ataque por el venezolano Jose Martínez. En un juego disputado hace casi dos meses, allá en la capital del mundo. Ese es el partido que tenemos que mirar, no el que pasó hace dos días. Es aquel de septiembre donde perdimos 2 a 0, donde ellos cerraron un penal, donde nos superaron. Y tenemos que sentir que vamos a jugar más ese partido, por lo que puede hacer Red Bull, obviamente. Nosotros esperamos hacer mucho más que ese día, y no el partido que jugamos el domingo pasado. Sin lugar a dudas, será un partido muy táctico, donde se enfrentan dos equipos con técnicos de sangre latina. Por un lado el argentino, y por el otro el hijo de puertorriqueños, Chris Armas. Nacido en Nueva York, pero que defendió la selección nacional de los dos países. Entonces, Martino no ha tenido una muy buena relación con Armas, y él ha dicho que en este momento solo le preocupa la mentalidad ganadora de su equipo. Y unos revulsivos como Ezequiel Barco y Tito Villalba. Ezequiel tiene la capacidad y la velocidad como para ser Miguel cuando le toca entrar. Porque es hábil, porque tiene gol, porque tiene habilidad en velocidad, porque habilita bien. Y si bien Tito no tiene las características de un delantero centro, es potente y tiene capacidad de gol. La finalísima en la conferencia de este será la noche de este jueves. Y el que se corone campeón jugará de local en la gran final de la MLS, recibiendo al que avance entre Portland Timbers, que visita a Sporting Casa City ese mismo día. La ida terminaron empatados sin goles. La final será a un solo partido. Esto es todo en deportes. Que tengan una bendecida noche.